La mayoría de la Cámara de Diputados fue deplorable. Inclusive tengo entendido, si alguien me lo puede corregir, que Diputados del Frente Cívico, que era uno de los partidos más aglutinantes y que más estaban a favor del Frente para la Victoria, también votaron en contra. Así que me parece que el problema es mucho más complejo de lo que nosotros creíamos. ¿Por qué? Porque ahora viene la otra media sanción que va a venir en la Cámara de Senadores, que vendría a ser donde se le daría estatuto de ley a la, valga la redundancia, derogación de las leyes de cerojo y pago soberano. Y yo creo que, supuestamente, en la Cámara de Senadores, al haber mayoría bastante amplia del Frente para la Victoria, la ley no tendría que salir sobre tablas. Así que me parece que yo creo que estamos ante un panorama muy difícil, muy complejo. Brasil, nuestro socio principal latinoamericano, no está exento de problemas. Está habiendo una disputa muy importante entre un poder que nosotros acá también sabemos de esa fuerza que tiene per se, que es el poder judicial. La jugada que hace Dilma en Brasil, perdonen que me inmiscuya en el tema de Brasil, pero la jugada que hace Dilma en Brasil poniendo a Lula como jefe de gabinete es muy importante porque sabemos de la capacidad de gestión que tuvo Lula al frente de Brasil y ellos están tratando con el poder judicial como caballito de batalla, tratando de desbancarlo. Porque, como no le pueden demostrar ninguna causa en su contra, están tratando por todos los medios de desbancar a estos gobiernos populares, nacionales y democráticos que fueron votados por la ley, por el pueblo. Por eso es tan importante y concuerdo con el compañero que me precedió primero, la palabra Garofalo, ¿no es cierto? Que falta movilización. Yo lamentablemente no pude ir a la movilización porque estaba trabajando, pero sé que es clave las movilizaciones que realicemos para que no se concreten atropellos y avasallamientos a una ley que fue emanada por una normativa porque no es una ley que se dio esta ley cerojo y pago soberano. Convengamos, compañeros, que esta ley es una normativa de la entidad madre que emana leyes a nivel mundial que es la Organización de las Naciones Unidas. Esta ley es una ley que votaron países, no diputados de un parlamento, sino países que se comprometieron a dar normativa mundial a este atropello que se quería propagar en Argentina con los fondos buitres. Y a mí me parece que ese 7% no puede tener más valor que un 93% que ya acordó en los cambios de 2005 y 2010 con los gobiernos kirchneristas y fernandistas. No puede haber ese atropello a este valor de ley que tuvo los canjes y vuelvo a la redundancia a la normativa que emanó la obra. Entonces, a mí me parece que la Cámara de Senadores debe ponerse las pilas y quiero hacer hincapié en por qué haciéndome a un lado con el tema que estoy hablando con el tema que tantas veces habló Carta Abierta con respecto al lenguaje. Fijémonos del lenguaje que tienen el Ministro de Economía y el Presidente. Hago lo hincapié en ellos dos. Es un lenguaje chirle como bien lo ha dicho varias veces Carta Abierta. Un lenguaje chirle sin contenido pero sabiendo que cooptan la mayoría porque lamentablemente la mayoría se deja llevar por los diarios concentrados. Esos diarios concentrados emanan a todo el pueblo argentino lamentablemente le dan marco de ley a una ley que no puede tener cabida. Es una ley que nosotros con el lenguaje con volumen político con sustento yo creo que ahí está la gran madre de todas las batallas el gran key de question como dicen los francés. Yo creo que el volumen político que debe adquirir la Cámara de Senadores es mucho mayor al que tuvo la Cámara de Diputados que realmente fue paupérrimo como no se defendió las leyes de pago soberano y la no derogación de las leyes de pago soberano y cerró. Y vuelvo a reiterar el tema de la inflación el 60% del valor del dólar porque es muy importante esto que voy a decir el 60% del aumento del valor del dólar y él con su correlato un 40% en el valor del aumento de los valores de la canasta básica fueron y ayer lo tuvo que aceptar Pinedo del gobierno actual este gobierno fue el que con Carlos Melconian a la cabeza dijo cuando ganaron la primera vuelta que el valor del dólar estaba retrasado un 60% y por ende los precios de valores de referencia entonces compañeros tenemos que tomar muy en cuenta de lo que va a ocurrir ahora en la Cámara de Senadores no puede y por ende lo que está ocurriendo con nuestro principal socio latinoamericano que es Brasil yo creo que van los dos de la mano y con ello se define el destino de nuestro país es muy importante que tomamos conciencia ayer admitió Pinedo que se vienen meses difíciles y admitió también que el error fue de ellos con respecto a la suba de precios y la inflación y compañeros compañeros sindicalistas sea de cual fuera el gremio sea de cual fuera el gremio defiendan los intereses de los trabajadores en las paritarias anuales complementarias que durante 10 años más de 12 años se efectuaron en los gobiernos cristinistas y fernandistas defiendan los intereses de los trabajadores no como el señor Jaló que en la Cámara de Senadores dijo si vos tenés una deuda con la tarjeta vos tenés que pagarla compañeros lo que se juega es muy complejo y escudriñoso entonces tenemos que no bajar los brazos seguir adelante y seguir paso a paso todo lo que ocurra con nuestro país y la región latinoamericana gracias gracias aplausos gracias aplausos